En 2006, la Corte Constitucional reconoció el derecho de las mujeres colombianas a interrumpir el embarazo cuando su vida o su salud están en riesgo, cuando este es producto de una violación o cuando el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida fuera del útero. Desde el momento mismo de la decisión, diferentes instituciones y personas han luchado en todas las regiones y desde distintos ámbitos para asegurar opciones dignas a las mujeres colombianas. Por eso, en el octavo aniversario de la sentencia, les rendimos un homenaje. La sentencia materializó el ejercicio pleno de la ciudadanía para las mujeres y el respeto por su autonomía. La sentencia genera conciencia de que aunque no estemos de acuerdo, los derechos hay que respetarlos y hacerlos cumplir. Durante casi 30 años, en Oriéntame atendimos las consecuencias de los abortos inseguros. Hoy, con la sentencia C-355, podemos atender las mujeres en condiciones seguras desde el momento en que deciden interrumpir su embarazo. La sentencia afirmó que somos un país libre y laico, donde hay que cumplir la ley y no hacer lo que se quiere con ella. El compromiso, conocimiento y trabajo diario de todas estas instituciones y personas contribuyen a afrontar los retos que se nos presentan. Lograr que la información sobre el aborto legal sea tan difundida como las campañas sobre el uso del condón. Garantizar que el personal de salud objetor de conciencia atienda a las mujeres en el posaborto. Lograr que los prestadores de servicios y las mujeres entiendan la salud como una noción integral que aborda tanto la dimensión física como la mental. Evitar que se antepongan las creencias personales a la ley, la evidencia científica o la decisión de las mujeres. En estos 8 años de trabajo con la sentencia para garantizarle opciones dignas a las mujeres colombianas, hemos tenido enormes satisfacciones. Ver una generación de mujeres jóvenes comprometidas atendiendo en condiciones dignas a otras que requieren un aborto legal y seguro. La sensación de tranquilidad con la que salen las mujeres después de realizarse un aborto legal y seguro. Cada uno de los municipios del Cauca tiene una ruta de atención para casos de interrupción voluntaria del embarazo. Ver la tranquilidad de las mujeres cuando se les dice que sí hay opciones. Su angustia y sus temores se transforman. En nombre de Women's Link, gracias, porque con su trabajo llenan de contenido y realidad la sentencia que reconoció el derecho al aborto en el país. Gracias por asegurar opciones dignas para las mujeres colombianas. Gracias por asegurar opciones dignas para las mujeres colombianas. Gracias. 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 Gracias.